Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos, aquí Necro, estamos en la marca del ninja Os comento que me he sacado ya un par de trajes, he hecho pues algún objetivo adicional en las misiones anteriores Tenemos dos trajes nuevos, ahora os explico porque los trajes no son meramente estéticos, sino que te dan bonificaciones Así que ahora mismo no tenemos que hacer ninguna misión secundaria, a ver un momento Habría que hacer la del demonio, en todo caso, aquí no tengo la del demonio, dos demonios Si, las demás creo que no, bueno, da igual, vamos a ver Las patadas nada, porque con esto seguro que nos ven, no me gusta, esto lo dejamos como está de momento Mira, os enseño, tenemos tres, eh, tenemos, el del poder, la senda del cazador y la del silencio No hará ruido al correr y podrás llevar dos objetos de distracción, pero no tendrás hueco para tu espada No nos interesa con el estilo de juego que estoy haciendo en los vídeos y eso, el no poder matar, o sea, está bien Porque vas corriendo y no te ven para el sigilo, para no matar directamente Y tienes más objetos de distracción, no está mal, eh Esta, la del cazador, creo que es la que vamos a jugar Puedes transportar dos objetos de ataque Y todas las muertes sigilosas activas tendrán éxito automáticamente O sea, tú le das Y no tienes que darle, por ejemplo, derecha y a la X O sea, automáticamente, punto, lo cargas Sin embargo, a ver qué más tenemos, eh Los dos objetos de distracción, sin embargo, no se podrán reponer los objetos en los puntos de control Y la senda del poder, tenemos más armadura Te permite derribar a tus componentes más rápido Cuando matas sigilosamente también recuperarás tu salud Pero la concentración ya no te tendrá el tiempo Este solo deja uno de ataque nada más Y no me deja la bomba de humo, loco Eso me jode, en verdad, eh Este te tiene que molar, en verdad Venga, vamos a jugar este Es que solo la mina de pinchos Hombre, es que esta no matas a nadie Pero yo que sé Me mola a mí matar, ¿qué coño? Claro que me mola, hostias Lo de la salud me da igual Vamos a ponernos esta Solo tenemos un ítem y a tomar por culo Estamos en las catacumbas, recordad Mira, mola, mira, mola, eh, la esta Mata tres guardias con máscaras de gas Mientras están dentro de gas paralizando De momento, en esta no tengo intención de hacerlas, eh Más que nada porque tenemos casi todos los trajes Me queda uno que lo desbloquea por el juego Y luego otro y luego hay uno de un DLC Se peta todo, eh Debe decir, a ver si no va a haber tíos Claro que hay Si no, no te saldría lo de matar Por aquí quizá hay algo, eh Vamos a echar un vistazo, gente No, pero no se puede subir Por aquí Por aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me baja la vida, loco! ¡Que me baja la vida, loco! ¡Hostias! ¡Gracias! ¡Súbete, mongolín! Es que quiero sacarme el logro de matar a los tres, ¿sabes? ¡Muy Dios mío, Sergio! ¡Suscríbete al canal! Joder, hay dos mongolos, loco. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mongoli! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya puedes correr, campeón! ¡Ninja, ninja, ninja, ninja! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡No va! ¡No va por cola, coño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostias! ¡Ese no es fácil, eh! Vale, vale, sí, sí que lo es, sí. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, 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 hay que cambiar. Vale, no, por eso te decía sin salir en el otro, ¿sabes? Para que no saliese ni follas. Me lo dice al final como un puto pro. ¡Esto es raro, eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hostia puta, coño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Me pongo nervioso. Mira, mira, a ese le dejas pillado donde tú quieras. ¡Gres cansado! ¡Hostias! Hay que hacerlo muy rápido, eh. ¡Madre mía! ¡¿Y cómo subo ahí, loco?! ¡Pfff! ¿Cómo cojones se puede hacer ahí? Habrá que saltar directamente. Intentar saltar, no queda otra. Ah, coño, se podía enganchar, no me he dado cuenta ahora. Ah, mira, te podes cambiar el este y todo si quieres, a última hora, ¿sabes? Eso está bien. Vaya rayadita, ¿no? Hostia, loco, hay que hacerlo rápido, ¿eh? Aquí va a hacer el logro su puta madre. A ver, esto me pone muy nervioso. A los perros, no, a los perros, no. Ah, vale, ese es el tiempo que tarda en abrirse, ¿no? Vale. Mira, mira, uno de tres, ¿eh? Me voy a hacer todo, coño, al final, porque es esto. Me los hago, ¿eh? Me los voy a hacer como un puto, pero verás. Los perros, no, los perros, no. Aquí, 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 aquí. Pero que falso es este juego, coño. Me los voy a hacer, ¿eh? Ya sé cómo. Pero vamos a ver. Venga, ya sé cómo me lo voy a hacer, gente. Los tres del tirón, ¿eh? Miren los perretes, vienen los perretes. Venga, ya sé cómo me lo voy a hacer, ¿eh? Los tres además del tirón, verás. Vamos, vamos, vamos. Venga. Ven, aquí ya sé cómo me lo voy a hacer, ¿eh, gente? Venga, ya sé cómo me lo voy a hacer, gente. Y aguantar hasta que se abra eso, ¿no? Y luego vienen los perros y todo, ¿eh? Mira los perretes. Mira los perretes. Check the vent. Can't be hit somewhere. Ese cabrón no ha venido El gas no, el gas no, loco Dios mio eh, 20 segundos loco Se esta llenando todo, esto es chungo eh, de pelotas Me han visto, me han visto, como me van a ver, anda Este juego es falsisimo, es falsisimo, es falsisimo Una granada, una granada No, que tengo el logro Eh, donde estoy Pero porque estoy aquí, porque, porque, porque Vale, ya tengo todo lo de los cadáveres Pero de aquí no puedo escapar, loco Este juego esta mal hecho, no ves que me estan viendo Es imposible, porque, porque me carga ahí Me van a ver Claro, es que no puedo, no puedo hacerlo ahí No puedo Vale, ya se como lo voy a hacer, creo Mira el perro, mira el perro como huele Dice que la puerta se sigue abriendo Eso es falsisimo eh Buah, me la he hecho Un puto jefazo, coño Me he hecho todos los logros Me he dejado un sello de esos, creo Algo de esos, no se, lo que sea Pero he estado bien eh Madre mía, lo he pasado mal eh Eh, que nos han dado, hola Mira, mira Dardo de terror Devorarán ruidosamente Tenemos 18, está guapo esto eh Pero que yo no quiero jugar la siguiente pantalla Lo dejamos aquí gente Espero que os haya gustado el vídeo Mira, mata tres guardias de élite Está muy bien esto, está muy bien Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao gente